bueno buenos días buenas tardes muchas gracias por acompañarnos en otro programa de conversando concisos como siempre edgar rojas desde eeuu andrés almanza desde panamá y hoy una un amigo ya de tactical edge manuel rodríguez de checkpoint desde bogotá vamos a conversar hoy un tema muy interesante manuel hace un par de semanas compartió en su cuenta de linkedin acerca un reporte semanal de estudio de amenazas correcto de checkpoint research y me causó me causó pues buena sensación porque lo vi y la información que estaba ahí es muy actualizada y de nuevo es el la clase de recursos andrés que en la industria los isos deben saber los directores de ciberseguridad deben saber como parte de sus programas de inteligencia de amenazas correcto y son son recursos gratuitos no hay que ponerse a invertir mucho de recursos que no tenemos y ahí hay que aprovechar y de nuevo de una organización como checkpoint pero viene desde research el grupo research de checkpoint y eso es lo que me causó pues una buena sensación manuel bienvenido cómo te va hola buenos días edgar andrés cómo están un gusto estar acá con ustedes excelente antes de comenzar la invitación a todos para el evento de octubre el 5 de octubre tenemos el 5 y 6 de octubre tenemos al sisos latin summit en santa marta un evento de dos días exclusivo para sisos y directores de ciberseguridad si desean recibir una invitación para asistir visiten la página tactical edge punto ceo si son un sis o director de ciberseguridad se pueden registrar y nosotros luego los contactamos con información para que hagan sus reservas y nos acompañen en en santa marta es un espacio para no más de 50 sisos andrés ya llevamos por ahí unos casi unos 18 19 sisos registrados ya confirmados así que muy bueno y lo y lo más interesante es que la semana pasada tuvimos el rsa en san francisco acá en eeuu cobit para todo el mundo que falla casi la mayoría regresaron regresaron con cobit están jodidos en san francisco pero bueno lo interesante es que la gente la las personas los expertos que traemos a santa marta en octubre 5 es de los que van a liderar estos este evento estas mesas redondas de workshops concisos estuvieron presente dando charlas en rsa te imagínate estamos trayendo a estos expertos acá a colombia para que los hijos pues no tengamos que invertir entre seis mil ocho mil dólares para ir a san francisco y ver esta gente vienen a santa marta y pueden conversar con ellos 23 días ahí enfrente 6 metros un metro de ustedes va a ser espectacular así que por ahora se registran listo regresemos al tema que estamos acá manuel entonces de nuevo cuéntanos acerca de 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 research checkpoint que que hace ese grupo porque ese es el liderado por dory es el nombre de ellos dory como se llama dorit dorit impresionante impresionante yo la conocí en chicago una señora impresionante mucho conocimiento pero pero bueno realmente si dorit lidera todo lo que tenga que ver con desarrollo en chico pero hay una persona muy interesante se llama maya horowitz que es la líder de todo ese tema de investigación y desarrollo chico en risas es un equipo de investigación un equipo que se encarga de estar analizando las amenazas de descubrir nuevas amenazas de descubrir vulnerabilidades de descubrir ataques y de analizar ataques y en este caso lo que yo compartido esa referencia que es muy interesante es un reporte semanal nosotros hacemos un reporte también anual mucho más completo que también se puede encontrar en el país pero semanalmente es como una un pequeño resumen de los hechos más relevantes a nivel de ciberseguridad en el entorno mundial y la mayoría de veces si no todas incluye algunas análisis o investigaciones específicas de cheque pero es un es un punto de interés general o sea no es sólo enfocado en tecnología cheque es enfocado en tendencias a nivel mundial e incluso recoge análisis de otros equipos de investigación no es no es exclusivo y es un punto para alguien que diga ya quiero estar como al día que pasó esta semana cuáles son las amenazas más relevantes que han hecho de hecho debo confesar que de hecho debo confesar que en el que hacemos nosotros desde sitios club utilizamos como insumo muchas de las cosas que se producen en ese informe nosotros hacemos algo como lo pasamos al español pero ponemos más detalles generales vamos recopilando de muchas fuentes pues hay mucha gente que todavía no domina el inglés después vemos algunas cosas en español y vamos sacando y de ahí salen hay es cierto es un yo lo he revisado y salen cosas muy 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 adicional a que uno lo utilice también para que para cuál es el desafío en estos temas el desafío en estos temas tener fuentes en donde tú confirmas las tendencias por eso es que existen todas estas cosas y quienes recopilan para hacer research lo que hacen es llegan y cogen y dicen ok mire checkpoint está diciendo esto vamos a mirar a ver qué dice el otro el otro el otro entonces si lo que estoy encontrando es una tendencia marcada que se está viendo ya como un panorama global y así vas tú diciendo oiga si aquí hay un patrón de tendencia que hay que observar porque todo el mundo lo está observando personalmente por es que uno utiliza los informes y todas estas cosas que para eso sirven para confirmar o mirar qué tan desviado está uno también es un patrón único no porque aquí por ejemplo esto lo hablo con la experiencia de escribir informes y yo escribo el informe de la encuesta de seguridad en colombia si el que hacemos con asís y uno utiliza una gama y tú puedes encontrar que en colombia hay patrones únicos que no están viendo ahorita en el informe por ejemplo va a salir un patrón único que no se está viendo ni en la región en el mundo una cosa como curiosa que uno dice oiga nosotros no estamos con la línea de tendencia global que marca esto que está marcada en este informe en este informe en este informe y aquí no lo estamos viendo así lo estamos viendo de esta manera entonces eso también sirve muchísimo claro para el ejercicio antes lo puedes compartir aquí en el chat el website research punto ya lo ya lo para la boca y quería mencionar o añadir es que hay información digamos para todo tipo de consumidor porque el consumidor de seguridad que le interesa más la tendencia como la generalidad pero también es tal que le interesa el detalle técnico entonces también hay contenido muy técnico de análisis de que irá como decimos el vídeo el baile pero también hay una de tendencia que nuestra que está pasando que para ahora contra un gerente o alguien que no quiera llegar a ese nivel tan técnico es de interés y es agnóstico este reporte es agnóstico de marca o sea no es todo investigado directamente por seco y recopila temas de la industria general pero si hay un enfoque mundial en este caso es un enfoque de lo que está pasando a nivel mundial y es interesante que involucran esta región también porque si no decidieron ese particular que compartía hablaba de costa rica que de hecho costa rica pues ha sido ha sido mencionado muy el caso de estudio de todos estos días no publicación y no sólo porque lo hablen en la región sino que globalmente se ha hablado que ha hecho informes y desde todas las comunidades de hecho inclusive por ahí vi una publicación de la bbc también hablando un poco como de costa rica y el fenómeno entonces se ha convertido en un caso de estudio muy interesante de hecho en en la en la página de check point en esa de visión que estamos compartiendo hay un blog que hay distintos tipos de artículos en la página del blog donde hay un artículo específico hablando de costa rica del análisis de lo que ha sido eso ha sido continuo el rango por contigo y principalmente el que el que ha estado atacando en costa rica aunque hace dos semanas fue el hay que que lo que mencionan es que como que las personas a cargo de conti han estado migrando hacia otros se dividieron en las células hay como un ejercicio interesante de dividirse en células y unos se han ido para hay otros han terminado como en otras cepas y a partir de ahí aprovechar como todas esas experiencias para poder seguir trabajando y ya se hizo muy popular y no y estoy aquí en la página y de nuevo están tienen información muy interesante claro la primera después es enfocada en un ataque de spearfishing contra oficiales de israel y eeuu pero de nuevo spearfishing hermano eso eso lo están haciendo todo el mundo cuántos de nosotros no recibimos un spearfishing mínimo diario yo cada rato lo recibo y no sé cómo es la experiencia en colombia pero ya que estoy recibiendo mucho por sms por por mensajes de teléfono uno de los uno de los temas y más bien de los hallazgos lo que uno ve algo muy interesante es que realmente no son cosas y nuevos inventos no son las mismas tendencias ransomware phishing y ataques a vulnerabilidades de hecho veíamos y sale en ese reporte la vulnerabilidad de microsoft que salió hace dos semanas y que ya y que ya está siendo atacada a través de piscos pollinas que es polina polina también exacto entonces es como encontrarse el refuerzo de lo que está pasando y parasillos o gente de seguridad es muy interesante ponerse a pensar o decir oiga correo es una de las principales vectores de amenaza estoy debidamente protegido no no trase se va se encuentra con organizaciones donde uno tiene una discusión en seguridad y están pensando en proyectos gigantescos muy interesantes pero no hay pregunta y correo como lo tienes está seguro en correo y de pronto todavía no están en un nivel muy alto de seguridad o no tienen un nivel de confianza en la seguridad que tiene el correo que es algo tan tan sencillo en teoría y tan claro que es uno de los principales efectos de ataque y yo sé que check point ustedes han estado enfocados en eso yo me acuerdo andré me acuerdo en uno de los primeros tactical edge que hicimos en bogotá yo creo que fue el segundo donde tuvimos a un tuvimos a antonio amador hay un presidente y él dio una presentación acerca de el tema de sandboxing pero manera súper rápido todos los emails y para asegurarse que viene que vienen con attachments o sea ustedes están pensando acerca de eso de hace muchos años check point compró de hecho la ya veníamos trabajando muy fuertemente pero año pasado se comprobaban el líder en protección de correo y es uno de nuestros focos porque se entiende que es uno de los vectores principales sobre todo la protección de amenazas en el correo porque miran y me da risa porque de nuevo antes de ir a comenzar el el rsa y la semana pasada salió un tweet que era como de chiste pero no de chiste y yo no sé si ya hablé acerca de eso andrés pero lo repito de nuevo si no si no me escucharon el tweet decía la manera más fácil de hacer un phishing a un ciso y estamos hablando acerca de un espíritu y donde dice el mensaje el mensaje dice señor ciso o sea o estimado manuel cómo está esta tata mira quiero quiero mostrarte la nueva solución que utiliza exe de ere con ella y machine learning con block change next generation ta 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 que definitivamente en dos minutos le puede vender esa idea a tu CEO hagamos una agenda agendamos algo y abajito del del de la firma aparece el unsubscribe no quiero desear más de estos correos haga clic aquí para que haga un unsubscribe y el tipo dice usted no saben cuántos isos hacen un clic en ese en el unsubscribe y yo me quedé helado porque pensemos los todos en realidad cuántas veces no hemos hecho un clic en unsubscribe el tema de phishing es supremamente complejo de hecho nosotros el check con sacó una prueba de qué tan qué tan bueno soy reconociendo phishing nosotros somos profesionales de ciberseguridad y seguramente tendremos un nivel mayor que otras personas pero hay los que son muy muy complejos pero por más entrenados que estemos por más digamos conscientes es complejo casi que no tiene que estar de plano no dar clic en ningún enlace ni casi que ningún archivo a menos que no esté cien por ciento seguro que tienen que enviársela porque yo te iba a decir eso yo la verdad es que creo también como edgar que nosotros los profesionales de seguridad puede que seamos una empresa un poco más porque nuestro día a día es como y uno creería si hay estudios yo una vez leí un paper bien interés ante investigación también que muestra como el mismo patrón puede que nosotros como dice el dicho predicamos pero no practicamos gente porque los datos sugieren que nosotros somos una pieza fácil porque nos sentimos duros porque nos sentimos claro porque tenemos ahí un sesgo de comprar la guardería el sesgo de confianza es algo que claro exactamente porque tenemos él supone el conocimiento bien el sesgo de confianza porque nosotros sabemos pero sigamos con esta conversación del despierta fishing en aunque de nuevo este reporte no lo he leído todavía pero está muy interesante lo voy a leer hacer es enfocado en ataques a israel y eeuu pero como habíamos hablado anteriormente con uno de nuestros expertos la doctora andrea limbago cuando estemos hablando con ella acerca del efecto de la guerra ucrania y rusia en latinoamérica siendo que están tan separados ella dice habló acerca de cómo se llama andrés en español collateral damage daño colateral daño colateral o sea ella dice lo que funciona en europa lo van a intentar hacerlo en latinoamérica téngalo por seguro entonces este spearfishing que están haciendo contra oficiales de israel y eeuu téngalo por seguro que también lo están haciendo en latinoamérica correcto ahora y adicional a eso le sumaría y antes de darle el paso a mano que recordemos también que latinoamérica es una pieza de todos estos adversarios que por el otro lado están viendo más control por este lado hay menos control sí y totalmente acuerdos de todo puede ser digamos que los ataques son técnicamente los mismos y las vulnerabilidades son las mismas en los distintos espacios lo que pasa es que el atacante tiene seguramente un objetivo más claro y un ejemplo de eso fue el tema solar winds tan renombrado que eso afectó a muchos que ni sabremos que realmente estaban totalmente comprometidos y ni tampoco sabemos si al atacante le interesaba pero comprometidos estaba entonces si ya empieza cuando cuando para el atacante se empieza a volver interesante eso y ya lo saliendo en costa rica es uno pensar porque un país como costa rica iba a llegar a los medios mundiales porque es que la afectación ha sido grandísima al nivel del país ha dicho estoy en un en una en un estado de excepción entonces claro porque costa rica había estado se estaba desarrollando para hacer el contact center para latinoamérica para todo el mundo estaban compitiendo con india con el tema de costos y yo sé ya 15 20 años atrás muchas empresas americanas se están colocando sus contras antes latinoamérica desde costa rica y entonces imagínate estamos hablando de ahora estamos hablando de otro tema que lo anoté aquí el tema de third party risk chain y todas las cosas y la cara de las escalas exacto todo eso viene ya encadenado como digamos donde de nuevo uno de esos ataques inmediatamente tiene el daño colateral de que estuvimos hablando que es muy interesante leyendo otros temas aquí manuel y con el tema que conversamos en el tactical edge contigo acerca de los script wallets y si no ha visto ese eso entra la página de youtube de tactical edge y ahí van a ver la presentación a conversación con manuel acerca de cripto wallets que inclusive lo estaba pensando de acuerdo a lo que está sucediendo ahora con el mercado de cripto que está en caída y va a caer mucho más hoy cuando el gobierno acá en eeuu anuncia que van a subir esas cosas más va a bajar y entonces ahí comienza a salir más manuel el tema de de phishing porque estamos hablando acerca de jugar con los sentimientos con la psicología humana y cuántas personas no va a estar recibiendo esta la mejor manera de de guardar y asegurarte que no pierdas más y viene el tema de phishing y lo que hablamos acerca de ese día si me acuerdo bien manuel es como ese ya es otro punto débil en el tema de ciberseguridad de las organizaciones porque muchas empresas no lo están viendo correcto la mayoría de estas aplicaciones están desde su celular y la mayoría de otros tenemos nuestro email corporativo en nuestro celular entonces ese es un tema muy importante y usted lo tocan aquí en el risos que me interesa con tema muy importante acerca de cripto currency check point research ha hecho varios hallazgos en el entorno cripto buscando vulnerabilidades que puedan afectar a los usuarios de ese entorno y se han descubierto en varios martes place de nfts vulnerabilidades que permiten a un atacante robar todo lo que tengas en tu cripto wallets y tú mencionas lo que mencionas muy correcto es en momentos de alto movimiento puede ser una bajada muy grande o una subida también que es donde la gente más va a empezar a mover sus activos hay hay más hay más nivel de riesgo por esa urgencia por estas ganas de estar ahí y hay que protegerse más para los usuarios de cripto pero no vamos a hablar de las subidas y caídas que los efectos los efectos que eso va a tener en el tema psicológico y cómo va a mantener a las personas entonces manuel en tu en tu experiencia en tu conocimiento ahora liderando el grupo de de checkpoint latinoamérica y leyendo todos sus reportes tú que ves en tu ola de cristal que es lo que se viene en las próximas semanas próximos meses específicamente para latinoamérica yo lo que lo que veo es y es que lo vemos todo el tiempo y lo dice el reporte checo en el ransomware ha subido de 2019 2020 casi se dobló pero dicho se ha venido casi que duplicando año tras año y el impacto es cada vez más grande y usan técnicas yo lo diría más complejas pero sí más disuasivas más digamos que afectan más al usuario es transporte primero te afecta el servicio te saca de ese servicio saca las organizaciones de servicio además te pide el rescate o sea puedes perder dinero si es que pagas que ahí es otra discusión si pagar no pagar si estoy en capacidad de no pagar igual tengo la discusión pero además ya roban información no sea la ex filtran y la publican que es la segunda extorsión y hasta tercera extorsión casi todas las semanas ya no he revisado como para decirte que es 100% seguro pero muy alto grado de certeza en todas las semanas el análisis tiene algo relacionado con ransomware que no es necesariamente el malware más prevalente si así no mira el reporte en el ransomware es tal vez el menos prevalente pero es el que genera más impacto más impacto y ya lo hemos visto ya lo hemos visto en colombia también es que no hemos hablado de el pima bueno de una serie de también de organismos que pues por ser público todo el mundo se entera pero también hay privados que se ven afectados fuertemente por el ransomware que quedan fuera de línea este tema es muy importante cómo cómo protegerse no de eso en las distintas líneas y pues yo decía que el correo es es básico y hay muchas organizaciones que todavía sus correos no están debidamente protegidos y ese es un tema que venimos conversando hace muchos a muchos mucho tiempo el tema de que todo el mundo lo en la nube inclusive yo tuve una discusión con un colega andrés te va a gustar esta discusión que él decía que él decía es que podemos transferir el riesgo cuando lo vamos a la nube yo digo hombre que no no puedo creer que esto hasta ahora todavía seguimos hablando de transferir riesgo usted no transfiere nada papá te transfiere el mantenimiento de los controles pero el riesgo sigue siendo usted entonces manuel y en el y depende el modelo no también transfiere el control depende el modelo de nube en el que te vas a montar ya hablamos del tema de lo que es el modelo de responsabilidad compartida o sea si hay una responsabilidad del proveer nube claramente claro que hay mucha que recae sobre el usuario estoy buscando de nuevo regresando al tema de ransomware es que wendy nether todos conocemos a wendy nether wendy es la directora global de ciso advisory para cisco no era muy muy conocida y ella estuvo en rsa y no lo encuentro aquí pero me envió hablando de ransomware me envió acerca de cómo formaron un que están formando un ransomware task force no lo encuentro aquí quien lo está hacia aquí está el steering committee members sí y lo y lo vale rapidito de la gente que viene daniel barriuso daniel barriuso es el ahí tengo conversando con él ese creo que es el ciso o el cio de banco santander a nivel global si tienen a christopher krebs todos sabemos a christopher krebs lo conocemos y tiene a wendy nether tiene otro otras varias personas que están enfocados y no me dice aquí exactamente de el task force pero creo que es parte de cisa golf y es enfocada en el ransomware task force en rsa y vimos varias charlas exclusivas enfocadas en ransomware manuel siguiendo con lo que tú acabas de decir y estuvo inclusive una de las personas que estuvo ahí fue uno de nuestros invitados andrés en nuestro uno de nuestros episodios aquí que hablaba acerca de cómo negociar porque él es el te acuerdas del que él es un experto negociando los con los atacadores también está en el canal de youtube para que para que lo busquen negociando con el ransomware ellos salieron con algo que se llama el kill chain de ransomware y lo presentaron en rsa de nuevo todo eso conlleva con lo que tú acabas de decir manuel que aunque no es mucho los ataques los ataques son los que lo pegan más fuerte y eso que mencionas de cartetas porque no tengo el detalle pero pero está muy relacionado con algo que sale en el reporte anual de check point que en este caso salió en 2022 pero enfocado en lo que pasó en 2021 y habla de cómo ha sido esa lucha contra el ransomware no porque es que también hay una lucha en donde se han incluso logrado apagar grupos de ransomware totalmente por eso lo que hablamos ahorita de conti que están migrando hacia otros porque contillas un poco ya hay digamos un seguimiento muy investigado exactamente la lucha donde se investigan qué tipo de direcciones por ejemplo usan para solicitar su ransom qué tipo de servicios donde están alojados que direcciones se dan de baja mediante colaboración entre los distintos países o sea eso ha sido una lucha y hay una línea de tiempo muy interesante en ese reporte de muestra aquí se dio de baja por ejemplo en black matter ransomware o distintos tipos de razones que se han logrado dar de baja el tema es que otros surgen y toman su toman su espacio es una lucha bien completa y manuel en los reportes de check point se ofrecen y no te quiero colocar en el spot de aquí pero si puedes responder ofrecen digamos para los isos algunas recomendaciones y quizás recomendaciones buenas que no están las recomendaciones de segmenten su red que establezca el zero trust y nadie se fue de madre bueno algo específico algo concreto algo básico que podamos hacer ahí como mencionaba hay algunos de los artículos que son muy detallados técnicamente y ahí se dan recomendaciones muy técnicas específicas que son indicadores de compromiso o sea bloquee esto esto y esto para detener estas amenazas que eso está digamos sucediendo todo el tiempo y que y que pueden ser usados por los equipos de investigación o de respuesta de las organizaciones para poner digamos controles específicos a distintas amenazas eso se da en los artículos más detallados también hay artículos más genéricos donde se dan recomendaciones más generales el otro segmente tenga ese tipo de protecciones pero me muchos de los reportes dice check point protege con estas firmas entonces al usuario check point le puede decir que estas firmas activadas y no y el que lo revise aunque aunque la tecnología está hecha pensando que en que eso se activa basado en los perfiles recomendados y eso es muy interesante que porque estamos hablando acerca de kill chain hablando acerca de kill chain de los indicadores de compromiso los ios para poder detectar de manera más rápida e inclusive vamos eso conlleva con otra conversación que tuvimos andrés en este con jorge ochillas de site hablando acerca de threat emulation donde salen estos nuevos manuel donde la idea es que tengan un programa ya andando los isos donde cuando salga uno de estos nuevos indicados de reporte de check point que diga oigan y no cheque miren este ayos y ta 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 y entonces imagino que ya tienen algún enlace al miter attack framework para que vaya y lo revisen y utilicemos el ttp y todo eso con un threat emulation program podemos emular que puede suceder dentro de nuestra organización si estamos susceptibles a esta clase de ataques o sea estamos hablando más cerca del tema de detectar más no prevenir como que el como que el mensaje está cambiando un poquito tú qué opinas en eso manuel el mensaje de la industria está cambiando a detectemos mejor en vez de prevenir hay digamos ha existido una tendencia de industria desde hace unos años de tener la capacidad de detectar nuestra filosofía si preguntas check point es prevenir claro a buscar prevenir estar prevenir porque porque detectar es bueno pero si detectas tarde o si el tiempo en que tardas en en reaccionar basado en esa detección es largo el impacto puede ser gigante y ejemplos hay empezando desde desde el ataque de target que es viejísimo que creo que muchos lo conocemos es ellos pudieron detectar pero no hicieron nada y mientras no hicieron nada el impacto entonces nuestra foco es la prevención eso va a caracterizar cualquier el mensaje checo y te escuches vas a ver que prevención en nuestro foco pero claro que hay que tener herramientas para detectar para actuar rápidamente porque nunca vamos a ser 100% pero ahí pero me queda una duda porque yo sí estoy de acuerdo como con edgar en que pareciera que el mensaje es detectar voy yo entiendo que muchos están buscando también prevenir sin embargo pareciese que el mensaje que envía el ransomware es esto por más que usted intente prevenirlo va a pasar si va a pasar entonces es mejor que usted sepa qué hacer en el momento de crisis pues porque le va a pasar por o sin tecnología con o sin ciso con un proceso pero o sea con con muchas variables y muy bien armadas le va a suceder lo mismo pero si la variable le va a suceder peor pero en prevenir también hay que incluir prevenir el impacto cuando llegamos de razones como estoy para minimizar a máximo el riesgo de que un ransomware me ataque pero si aún sucede minimizar el impacto que podría tener ese ataque entonces yo creo que ese sí es un buen enfoque decir sí pero muchos si si uno se pone a analizar muchos de los ataques de ransomware podrían haber sido prevenidos si hay un trabajo que hacer importante en esa capacidad de prevenir o tener también herramientas que estén en capacidad de reaccionar rápidamente ante ese ataque o sea que lo de así lo detecten ya en la ejecución puedan hacer algo rápidamente para mitigar el impacto y él y estaba hablando de selecciones de software de security orchestration cosas así por ejemplo porque yo lo digo desde académico cuando en cursos de maestría llevo casos de analizados ya montados de tiempo atrás y cuando uno termina la conclusión los estudiantes pero esto se pudo haber prevenido claro que se pudo haber prevenido porque hay muchas cosas que nosotros hemos obviado que hemos olvidado que entre procesos y entre tecnologías que hemos dejado atrás porque no le hemos prestado atención o que no hemos tenido el tiempo lo que sea no importa ahorita esas condiciones no importan pero si es cierto yo estoy muy bien de acuerdo con lo que acabas de decir muchos se pueden prever muchísimos y mira y es chistoso aquí de nuevo viendo el research estoy viendo haciendo scrolling y veo que es muy interesante veo un reporte del 18 de febrero y esto es interesante para de nuevo researches y cosas así el el 18 de febrero hay un reporte acerca de evil play out que es un ataque contra el 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 broadcaster más grande de irán digamos atacando al caracol a redes en eco eso fue en febrero 18 contra el broadcaster de irán me imagino que eso vino desde israel y de eeuu obviamente y por eso y el reporte de hoy cuatro meses después es un spearfishing desde irán contra eeuu o sea maravilloso y casi todas las semanas hablamos de que uno casi siempre va a saber ransomware en ese en ese informe pero también muchas de las semanas si no todas vas a ver algo de lo que llaman state nation ataques nacional de ataques que pueden venir muy de de países no orquestados o digamos subvencionados a su país yo lo llamo movimientos geopolíticos en la ciberseguridad un estado atacando al otro estado un grupo patrocinado por un estado atacando a otro grupo bla 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 se ve mucho y de esa razón en creo que fue desde la semana pasada o en el de esta semana hay una enlace a una noticia donde el fbi dice que ciertos países en este caso que eran chinos o rusos iban a atacar a ciertos hospitales en eeuu y lograron detener el ataque siempre hay también ese componente de lo que son ataques pero pero de nuevo regresemos a ese punto porque ese punto muy importante manuel sale ese reporte que fue dirigido a cierto a cierta área y que se pudo resolver no significa que quien esa gente no va a tratar hacer el mismo ataque contra otras instituciones otros mercados iguales pero en diferentes países porque si no funcionó en eeuu puede funcionar acá de nuevo hay que estar muy muy y nosotros venimos diciendo esto antes de comenzamos este conversando conciso ya llevamos que tres años con estos cuatro años y siempre venimos diciendo lo mismo no para todos los isos tenemos que estar siempre pues pegados de las noticias informados informados informado porque tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo como dice manuel tenemos la mayoría tenemos ya equipos tenemos soluciones en nuestros entornos que nos ayudan al tema de protegernos de detectar y prevenir pero tenemos que estar siempre pensando tenemos las herramientas activadas lo que dijiste de check point de manuel que vienen ya con por defecto con algunos detectes detección de ellos y definidos pero si en algunos si no los habilitan o los han deshabilitado entonces ya no pueden hacer nada es uno de los grandes problemas hoy en seguridad es eso la gente tiene las herramientas o tiene buenas herramientas pero no están debidamente configuradas exacto tiene que quedarte la herramienta tiene que facilitar de la administración también ese es un lo que se puede llevar una ventaja competitiva de amor así que la administración te facilite hacerlo y que presentas con un alto nivel de garantía de que está bien configurado exacto es un tema andrés colocando algún audio o algo así no 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 seguimos hablando acerca de este tema de research de dónde saca ok ok para entender bien el research de check point en que está basado es su mismo grupo se basa en información que están colectando desde todos sus clientes a nivel mundial de dónde viene toda esta información tiene tiene distintas fuentes de información una fuente muy importante es lo que nosotros llamamos el red cloud que es nuestra nube de amenazas que recibe todos digamos los ataques que de los sensores que están conectados en el mundial pero también tiene ahí motores por ejemplo inteligencia artificial los motores de machine learning que descubren nuevos ataques es una entrada muy importante otra es investigadores que siempre están sentados buscando vulnerabilidades basadas en su tal vez en su inquietud en su curiosidad cierto dicen vamos a intentar acá y están buscando como muchos investigadores ese es otro punto importante de la información y el área de desarrollo que también pues tiene su componente pues todos esos se suman y el entorno general hay investigadores viendo qué está pasando y que están publicando otros investigadores todo eso suma este equipo de investigación de check point y en la página no sólo están esos reportes semanales sino que hay muchas más cosas muy interesantes que pueden encontrar para distintos niveles de interés por ejemplo hay temas muy muy técnicos de código de herramientas hay una parte 15 tools arriba donde ahí van a ver una serie de herramientas importantes incluso un tema para poder subir archivos hay para que sean analizados una serie de herramientas muy 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 interesantes en la parte tools y en la parte de publicaciones pues ahí van a encontrar lo que son análisis específicos de vulnerabilidades encontradas por el equipo de desarrollo de investigación de check en la parte de abajo de la página hay una cosa que dice global cyber attack reports y ahí es donde están los reportes semana a semana interesante bastante información muy y de nuevo como comenzamos la conversación no es son recursos gratuitos que todos los hijos deben tener dentro de su programa para mantenerse actualizado y para mantener pues informado de si están expuestos o no a esta clase de ataques es muy interesante y el otro tema de check point es esto es gratuito seas o no seas cliente de check point es agnóstico que también es algo muy interesante porque al principio la y te lo tengo la pregunta y manera inocente están otras empresas haciendo algo similar como check point abriendo este conocimiento no solamente para sus clientes es un empuje de la industria o está diciendo no hay yo diría que se pone es muy completo y tenemos un equipo muy fuerte hay mucha inversión hay unos resultados muy interesantes y además con la base instalada pues ahí digamos una aunque una base de datos muy grande pero hay otros fabricantes que en sus equipos yo diría que todos deberían tener su equipo de investigación que este proyecto o sea esa frase me parece que esa es súper clave todos deberían tenerlo porque tienen los datos como yo le dije a alguno de por aquí local yo le dije usted tiene los datos porque no ha publicado el primer informe de cuáles son las tendencias de anomalías en colombia si usted tiene datos de colombia pues obvio yo tengo que esperar que salga el de ese del de check point el de no sé qué pero usted está monitoreando clientes colombianos se debería sacar un local que le sirva a la gente también de referencia porque usted tiene los datos nosotros nosotros que no salen semanalmente porque probablemente no es tan de interés general pero nosotros sí cuando nosotros digo los empleados de check point podemos generar informes regionales entonces si queremos ver cuál es la tendencia a colombia por ejemplo podemos generarlo y ahí ya se basaba en toda esa inteligencia que tenemos información y podemos generar cuáles son las amenazas principales que se han generado los ataques los países que están involucrados entonces claro hay una facilidad de la con la información que tenemos una pregunta específica acerca de este falina o fallina como se diga en español eso ha afectado a todos los productos de microsoft pero no escuchado o sea yo en la verdad no le he estado poniendo mucha atención al efecto en latinoamérica en la región se está utilizando hay casos ya que han que se muestra que han utilizado estas fallas para hacer ataques casos de ataques satisfactores en latinoamérica no tengo yo conocimiento pero no se ha visto el primero habrá que revisar pero yo tampoco de lo investigado porque de nuevo esto es considerado un zero day no hay cosas que digamos el ransomware es muy llamativo porque es muy obvio es muy bien el sentido de que cuando atacas te das cuenta y probablemente mucha gente se da cuenta porque estás fuera pero hay ataques que no son tan obvios los ataques que te pueden como son los los botones está instalado pero de hecho lo que más hay en el mundo de ataques son botones están ahí muchos instalan hay obviamente muchos intentos no todos son satisfactores pero muchos si se instalan distintos equipos pero nadie sabe hasta que algo pasa hasta que lo usan para otra cosa entonces tampoco es como posible decir si han existido no ataques pero si es que todos salgan a tomar las precauciones ya salió el parche creo que salió en estos días y o tomar las precauciones de activar las protecciones para para estar debidamente protegidos excelente y la última pregunta manuel entonces regresando al temita ese de tú que en tu bola de cristal entonces vimos ransomware qué otro tú ves que es interesante que estemos pendientes ransomware principal digamos que las amenazas siempre vemos que no son tan tal vez renombradas y pero siguen existiendo son los ataques a las vulnerabilidades que están expuestas en interés a todavía sigue sigue sucediendo que está el servidor expuesto directamente pero con una componente muchos de esos ya están en la nube entonces la tendencia de ataques a la nube basado en malas configuraciones o en vulnerabilidad de las aplicaciones también es importante y es interesante que dice eso porque de nuevo en el tactical edge de mayo tuvimos a varias conversaciones andrés acerca de seguridad en la nube tuvimos a darío golfart y ahí a otros hablando para que de nuevo chequeando vídeos en el canal de youtube muy interesante porque mostraban herramientas que ya existen para verificar las configuraciones seguras de tus entornos en la nube o sea ya no como que ya no hay excusa para colocar algo inseguro ya en la nube eso se llama cloud security post-tool management específicos para eso cómo está mi postura de seguridad en el entorno de nubes estoy acorde a las mejores prácticas o me estoy desviando de alguna mejor práctica que puede ser definida por la industria o por mí como organización cheque tiene un producto específico para eso excelente manuel como la gente puede comunicarse contigo claro que sí pues mi linkedin manu roda 98 creo que es hay que revisarlo acá o atrás mi correo rodrigum rodrigum como rodriguis y la m al final arroche perfecto entonces ahí y yo sé que tú estás disponible para responder preguntas de y ayudar a los a los isos que nos están escuchando a todos de nuevo la invitación tactical edge punto ceo miren si les gustaría acompañarnos en santa marta andrés el hotel de santa marta es espectacular o no es espectacular es increíble y la verdad es que muy bueno tengo que decir si es como una es como las vacaciones trabajadas pero pero bien chéveres pero bien chéveres bien chéveres con gente muy pero muy muy cheque en la página tactical edge punto ceo miren la gente que están viniendo lo que tenemos por ahora y viene mucho más como llama ese tipo primero bueno luego se lo digo la próxima semana pero manuel muchas gracias por tu tiempo de verdad gracias a ti gracias a check point por acompañarnos y y pues esperamos otros pues otras visitas de parte de tu grupo y cosas así y me interesaría mucho conversar para ver cómo podemos hacer de andrés porque lo que dice manuel que pueden generar reportes acerca específicos a la región de manera semanal se me ocurre hacer un podcast de 30 minutos o 15 minutos semanales a ver si el manuel nos conectamos y vemos cómo logramos hacer algo así sería muy interesante muy muy interesante ahora muchas gracias y compartí mi enlace de linkedin para los interesados perfecto muchas gracias a ustedes el gran andrés listo un gusto como siempre es lo que dice mucho que esté muy bien a todos bendiciones nos vemos la próxima semana muchachito pues